Hola y bienvenidos, fans de Leviagames, hoy Leviator y estamos aquí en Overlord, un día más continuamos donde lo dejamos, en el primer episodio matamos a Overlord y llegamos hasta la mina de los enanos, así que vamos a robar todo el oro que haya, porque el oro es útil para armas. Y quizás si que haya algún tipo de forja, me gustaría encontrar la siguiente forja, pues solo me queda una. Es un laberinto esto, eh. ¡Oh, un tesoro, eh! ¡Tesoro! ¿Puede haber algún tarpa por este? No, no me queda. ¿Dónde vais? ¡No, no, no! ¡Puede haber un tarpa por este! ¡Hacielos! 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 Nada, seguimos, ya está Mete unas leches Esta espada, chaval Unos capones Desde luego te importa poco Exterminar a toda la rafa enana, eh No sé qué te habrán hecho, pero te importa Bien poco Ayuda Ayúdanos El oro es tuyo, puedes quedártelo Me da ganas de matarlos, en serio Mata a las bestias y libéranos Me da ganas de mataros Bastantes ganas, pero vale Supongo que el juego lo conviene así En serio Tenéis que ir justo los que me interesan Que son los azules Ahí están muertos Ah, esperad, 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 esperad Chicos, esperad Que si les liberáis les van a matar los monstruos Eh, esperad Dale, 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 dale ¿Dónde están mis esbirros? Parece que esto debe ser algún tipo de atajo. O tiene que estar cerca de transporte. Vale, ¿y mis otros diez? Mis dos o nueve lo han entregado, supongo. A todo el mundo le gusta el oro, señor. Pero el rey Abundio está obsesionado. Abundio. No hay nada que comprar por aquí. No sé para qué lo querrá. Presidio, presidio. Vale, si podéis ir a... ¡Aquello! Vale, ya sé que es aquello. Vale. Te deslizas. ¿Vas o qué? Ahora abriré ahí. Primero esto. El oro va primero. Luego ya... Lo que queráis. Esta es la entrada. Ah, mira, mis otros diez. ¿A dónde vais, idiotas? ¿Qué tienes en la cabeza? Tiene un... Casco como de una judía. Estos esbirros. Mira, eso. Parece un pigmi. Lleva como una judía en la cabeza. ¿Este es de la babosa? ¿En serio se ha puesto un casco de babosa? Es un trozo de la babosa, eh. ¡Hala! Veinte mil de oro. Tres de cuatro. Ah, es misión. Realmente, es misión. Es canon esto. Tendría que coger más esbirros, pero me da pereza. Así que simplemente no lo haré. No, 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 no. Soy muy poderoso, eh, para este punto. O sea, soy bastante poderoso. Mira, llevan cascos enanos también. Y palas y tal. Mola ver su equipamiento. Está chulo. Mucho, lo pasáles spaceship y hay un persigo de nosotros conscientemente. ¡Parla con sus refugios- Literal en todos los pernos. No, no. No, no, no. No, no, no. Si chulo este para dentro. Piña en los pernos de uno. No, 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 si hay otro gemidoına. Por mirror. Y des�mar Slo ley Iyaarra. No he visto otro camino Por aquí nada Ellos me guiarán, supongo, ¿no? No, ellos se van del... De la mazmorra, ¿eh? Pues nada, vamos a revisar Caminos que no haya mirado Por aquí, por aquí no he ido Vale, por ahí, es por ahí Ok Ah, no, no es por aquí Solo hay... Un generador Pues no sé No sé, no sé, no sé ¿Por aquí? Sí, por aquí hay enanos Venga, la que la cayó a ese, ¿no? Pobrecito ¡Eje! Ahí está el último oro Aquí hay una fuente de mana Lo cual no me interesa Bueno, me interesaría A la Beridios A la mana Venga, este es el último oro O sea que ya este es el final de la mazmorra Sigo pensando que la... No, no lo he mirado Pero la misión principal es Encontrar la estatua de la diosa madre, ¿no? Porque de algún modo Nos importa la vida de los... De los elfos Somos sus colegas Por algún motivo Hola, elfos Podéis dejar ya de trabajar, ¿eh? Ya dan vueltas como yo Son idiotas Venga ¡Ay, qué pesados! ¡Hala! Completada ¡Bien! Tu querida está encantada Has conseguido los cuatro carros de oro De la mina ¡Viva el oro! Pues esto sería principal Pero en teoría hay que seguir por aquí Que es por donde hay cosas Prohibido Ah, vamos ¡Ya paradas! Muy efectivas para chavuzcarlo todo Especialmente esas Vamos Pese a ello, señor El tanque es muy inestable Dando el ritmo de Persia Eso va a explotar, ¿verdad? ¿No? Exacto Eso iba a decir Cuenta un tiempo y explota ¡Eh! Abrir la puerta Esto está cerrado Nada, esto ni se abre ni nada Ah, pues tiene que... No, no, no Tiene que ser por ahí ¿Nada? Ah, vale La bomba Vale, espera A ver Vale A ver A ver Quedaos ahí Ahora Parduzcos Parduzcos Que venga uno Y tú Coge eso Cogelo No se atreven Ahora Vale Ahora Ya puedo decirte Ah, ya está Me da que esta mecánica no me va a gustar Espero que no la usen mucho Oh, reo Los enanos guardan celosamente el secreto de la elaboración de cerveza Esta fortaleza defiende la fábrica Dios El secreto de la elaboración de cerveza Tal secreto Vale, aquí sí que debería volver al castillo Si nos voy a ir a meter a todos a dormir ¿Dónde han ido esos? Ay, Dios, que los dos son Van allí A romper eso No Os quiero dentro Ahora volvemos Torre Chales, volver un momentito Y Volvemos un momentito Y me voy ¡Salve! ¡Hala! Coñuelas ocio, coñuelas auras, paso a la montaña En las coñuelas auras aún me queda una, ¿eh? Ah, vale Buscad la estatua de la De la diosa madre Y eso estará aquí Estatua de la diosa madre ¡Hala! A matar enanos Y el coloso de piedra ha sido lo más decepcionante Que me tiró en la cabeza Dicho poderosísimo Y... Ha muerto Ya, yo le hago un poco la faz ya No hay un poco de igual ¿35? Ah, vale, no Máximo 30 ¡Hola! ¿Por qué habéis cogido la bomba, locos? ¿Dónde salió esa bomba? ¿Me han tirado ellos? Puede ser Puede ser porque Si no, no hay forma de No se quema ¿Me la tiran ellos? Sí, me la tiran ellos Corre, corre, corre Corre No llega Venga, hombre Tírame la bomba Tírala Y corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ahora ¿Me necesito más de una? Sí, necesito más de una Bueno, pues sigue tirándome Yo que sé Ahí está Tírala Tírala ¿Cómo eres? Vale, no la pilles Se ve a acosar los de fuego A veces menos idiotas Me cago en la leche Es que no la cogen Quiero que la coja Pero no la cogen Ahora Uy, han salido Aún así nos hace falta Una más, ¿no? Sí Ellos han pasado Por conveniencia del guión Ahora vamos Jope Uy Va a explotar Vámonos Ahora, tío Hola Eres importante Por algún motivo Uy, tienes pinta De peligroso Guau Guau Dios Menos peligro Por favor, ¿eh? Eh, pero ¿cómo llego ahí? Ah, se pone al otro lado Dando la vuelta No, en serio Este tío ha sido tan peligroso Que Casi muero Voy a fabricar cerveza Eso es lo más codiciado De todos Enanos Uy, que me los matan Mira, revivir, revivir Yo me tiro un poco a lo loco Total, tampoco pasa nada Ostras, como ha salido volando ese, ¿no? Que divertido Vengo menos Eh, 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 eh Por ahí es No, espera, espera Venid, venid, venid 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 todos Vamos a pillar el objeto de vida ¿Por qué peta? Oye, voy a morir, ¿eh? Eh, no ha miedo a la vida Vale, vale, vale A ver, reculemos Ah, ahí estás tú El que me iba tirando bombas No, por favor No tienes más No Dejaos Bien No, por favor Pesado eres Bien, vida Un objeto Adoro los objetos Hala Pues ya Os lo va llevando vosotros, ¿eh? Por fin Me dan una idea, tío Me da un montón Que no me daban Vale Será por allí Vamos a ir eliminando Enanitos Oh, río Espérate que esos son muy ejércitos, ¿eh? Esos de ahí no son poco de pavo Estos me matan, ¿eh? Hombre, a no ser Vamos a intentarlo Parduzcas No Un virilio Mira, ¿ves eso? Cógelo Y ahora corre No, pero corre ¡A por ellos! Bueno, ha funcionado Dentro de lo que cabe Venga, otra vez ¡A por ellos! ¡Capru! Ahora ya podéis ir Ha funcionado bastante bien Ahora tengo más vida Vale, pero ahí hay una puerta Pero por ahí había otra No sé cuál tomar Pues por aquí, por ejemplo Para el Loverlord La estatua de la diosa madre Robada Nos hacen trabajar Construir un nuevo templo ¡Ah! Vaya por Dios Lo confieso, maestro He estado urdiendo Lo que podría llamarse Un plan astuto Que explote todo No quiero aburrirle Con los detalles Pero antes que nada Hay que conseguir Esa foto Vas a hacer que explote todo ¿Verdad? Vale Entonces es por aquí Cantera del monumento Por aquí está El monumento De la diosa madre Vale, vamos a dar una vuelta Por allí Y lo dejamos ya Pues ya se nos está haciendo Bueno, llevamos 20 minutillos Vamos a seguir Un momento Vamos a... Es que primero quiero hacer Las zonas que no haya Que no haya Salida Como por ahí Yo creo que por aquí No habrá salida Pero yo puedo pasar Por aquí abajo No, no puedo Aún así puedo mandar A mis esbirros Uh, pero van a morir Uh, que idiotas Van a morir Pues casi todos Se dan de fuego Creo Lástima que ya no puedo ir Por ahí Bueno, he perdido Todos mis esbirros Ah, podría haberles Haberles matado Desde aquí Oh, si igual Me cago en la leche Que tonto soy Anda, ven para acá Tonto Que eres tonto Eh, vida A ver Que hay por aquí ¿Esto es el atajo? Que hay con sin salida Nada Es un camino Es que es más Es más zona Uh, hay mil caminos Tío Uy, go Date objeto Pero no puedo Contra esto Gente, o me mata Bueno, a ver Tampoco son tan fuertes Estos Estos son los que me dan miedo Es más borrachos, ¿sabes? Uf Que paliza, chaval No puedo contra esto Pues yo me voy a llevar ese objeto O sea Si tengo que volver a regenerar Con el género ¿Qué hacéis? Creo que la fábrica de cerveza es aquello Y que aquello es lo de Lo de la estatua Entonces no sé qué hacer primero Se podría hacer primero la estatua Pero La cerveza es importante La cerveza es un bien mayor Eh, estaba aquí La No, no era aquí No, no era aquí Había una de estas de esbirros Aquí al lado, ¿no? Aquí era Vale, metemos ahí Yo quiero de estos Uh, qué mala configuración Vale, ahora No entiendo lo de El porcentaje Supongo que es la fuerza Entiendo que va Que va desde los esbirros Desde el tipo de esbirro que llevas Hasta la armadura que llevan Por eso ahora es tan baja Porque mis esbirros Tienen Armadura básica Aún así no hay cura para mi vida Que es bajita ahora Vale, ahí tenemos eso Lo de que será la fábrica de cerveza Probablemente Aún así vamos a por este objeto Y luego yo creo que nos metemos En lo de Es que luego también está este camino Ahora miramos este camino Hola Vistos para morir Revivida esos dos, porfa No, la bomba no No, el objeto Pensaba que Bueno Pensaba que el objeto se destruiría Con la explosión Pero bueno Me alegra saber que no ha sido así Así que he perdido cinco esbirros Para nada ¿Pero aquí se puede bajar? Sí que se puede No, no hay nada Esto es fuera de mapa Aquí no hay nada Se van para allá Lo que significa que por aquí no hay No hay un atajo No sé lo que hay Pero no hay un transportador Ah bueno, vale Está cerrado Vale, bien Bueno, eliminando opciones Nada, solo nos queda lo de la estatua Y lo que parece ser la cerveza Y vamos a hacer la estatua Y nos quitamos ya Semprinoctris Parece que es Coge la estatua Luego vuelves Y ya esa parte Te la has quitado entera Así que volveremos aquí Y haremos esta parte Ah vale, ahora me da Su misión hace que todos los enemigos cercanos Se vuelvan mansos como corceros Para que haga chuletillas con ellos Como más le apetezca Qué bueno, ¿no? Su misión Vale Cantera del monumento Pues vamos a entrar Y a seguir un ratejo Bueno, da igual No es tan fuerte No me da miedo Ese es el monumento La de esa madre, ¿no? Ajá Ahí está la estatua A juzgar por ese pedusbo andante Los enanos esperan problemas No los decepcione, maestro Vamos a hacerlo Aunque quede un episodio más largo No me van No Es que es un bicho Madre mía, yo que no me iba a saberlo He perdido a todos mis curadores He perdido a todos mis curadores Madre mía Ya decía yo ¿De qué huye ando a ese enano? Qué desastre, ¿no? No, vení, vení, vení No, vení, vení No, vení No, pero no vayáis solos, idiotas Estas bestias solo matan si a alguien se cruza en su camino Así que no lo hagan No, vení No, vení No, vení No, vení No, vení No, vení Estoy viendo por el lado correcto Pero yo voy un poco a lo ¿Eh? Venid, venid, venid 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 todos Venid todos Que viene Así me gusta A por él Ahora sí Ahora sí No, no, no Venid, venid, venid Venid Que desastre de bicho, ¿eh? Al menos te da un montón de... De esencia Bueno, más o menos la que te quita Otro Aquí hay otro Buah, tío Pasamos de él, ¿eh? Pasamos Este no puedo pasar Podemos, podemos, podemos Uh, no ha pillado ni uno Bien Venid, venid, venid Venid Aún así me ha quitado alguno Eh, por ahí hay un camino Vale, ahora creo que vendrá por aquí, ¿no? Sí, míralo Vendrá hacia acá Ese es idiota Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Nooo Lo matamos, lo matamos, lo matamos Ajá Llegáis o no llegáis Vale, estoy herido, ¿eh? Bastante, bastante No podría recibir más golpes de esa gente Ah, F10 Me gusta este Debería haberlo dejado Atrás Y en este episodio ya termino esto Vamos a abrir esa puerta Y ya lo dejamos Supongo que tras esa puerta Estará el Eh, espera Ajá Ahí te he visto Te he entendido, ¿eh? He pillado esa referencia Adelante, bicho Pum, pum, pum Mola Es una buena idea Pero no es que irá por mí Eso es lo que no he pensado Ah, ya estaba muerto Vale, bien Está bien Te lo daban ya medio muerto Solo tengo 6, ¿eh? Por las bromas Debería recular Vale, como se acaba de hacer un guardado Lo vamos a dejar aquí Ah, mira De hecho, perfecto A la torre Volvemos a la torre Y ya lo dejo aquí Y en el siguiente episodio Terminamos esto Así que nada Mundo de los enanos Seguimos próximamente En Overlord Un saludo a todos Y hasta la próxima Y me tengo que gastar el dinero Adiós